Saturno Esto es baby rock, esto es baby rock Se siente nunca tarde pero hoy Más tarde que esto nunca es todo Al final de la cola estoy De tu corazón Vi la foto que subiste por Virial Te agarrabas de otra mano Tu pelo como siempre con la brisa Pero con ese más grande tu sonrisa Imagina Que ahora estás el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despide y detrás de mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejar de ir Hay un contenido de ti que no lo puedo borrar No lo puedo borrar, baby Anoche no me pude aguantar Lo tuve que mirar Me empecé a tocar recordando Puede que te borres el tatu del nombre mío Pero han sido muchas sabanas Mojas que son testigos Ahora no estamos desde un autor desconocido Como si nunca hubiera existido Duermo con el cel de la cama Pues si acaso tú me llamas Yo sé que le es bueno y te conviene Pero cuenta todas las veces que te viene Yo sí te ponía a gritar, baby Dime que ahora estás el amor en el coche El último que le hablo por las noches Y te despide y detrás de mí El cabrón que me robó tus besos Ahora me revientan todos los sesos Si yo no quería dejar de ir ¿Cómo dejaste? Dime cómo, dime cómo Y lo hago, mi nena ¿Cómo dejaste? Dime cómo, dime cómo Gracias por ver el video.